Hoy vence el plazo para la aceptación ante el CNE de las precandidaturas que ya fueron designadas en las primarias de las diferentes organizaciones políticas. El CNE convocará el próximo 17 de septiembre a la inscripción formal de los aspirantes, desde el 18 de este mes hasta el 7 de octubre. Tras este proceso se confirmarán oficialmente las candidaturas, pese a que no les fueron entregados los documentos para la inscripción de la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia, el coordinador de la Unión por la Esperanza, Leonardo Berresueta, sostuvo que participarán con o sin el expresidente. Estamos claros cuál es la intención y, por supuesto, y ya lo ha dicho el expresidente Correa, con él o sin él vamos a participar en las elecciones del 2021 y, por supuesto, vamos a vencer. Por su parte, el exmandatario sostuvo a través de su cuenta de Twitter que se está buscando un fraude. Los consejeros del CNE ni siquiera citan correctamente su propio reglamento. Quieren hacer creer que la aceptación es presencial, lo cual no es cierto. Pero, incluso si lo fuera, esa presencia puede ser telemática, como en el caso de los juicios, tan solo buscan un fraude. Hasta el cierre de este reportaje, según el corte anunciado por el CNE, existen 16 precandidatos presidenciales y 15 a la vicepresidencia de la República. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez. Gracias.